El gobierno dijo que se acabó el rendismo petrolero y 17 estados, su primera y segunda actividad o ingresos dependen de la agricultura y la ganadería. Como que el gobierno se dio cuenta después de 20 años que el futuro de Venezuela está en el agro y en su ganadería. Y vemos que nosotros lo venimos diciendo desde el agro, los estudios que hacemos, si usted necesita 100 mil millones de dólares para potenciar el petróleo y llegar a una producción de 3, 4 millones de barriles en 10 o 15 años, si al agro y la ganadería nos dan 100 mil millones de dólares, yo les aseguro que en 5 años estamos produciendo 400 mil millones de dólares en rubros vegetales y animales, porque Venezuela tiene toda la potencialidad para convertirse en el supermercado del petróleo. En esas mesas técnicas del Consejo Superior de Economía se dieron cuenta que en la actividad primaria está el futuro y vemos cómo están desmontando el tema de los aranceles, hay más de 4 mil rubros y ya desmontaron 900. Y bien es cierto, se nota un desorden, porque así como le quitaron aranceles a algunos rubros, le colocaron aranceles a pesticidas, unicidas, gervicidas, insecticidas y maquinaria en equipo que nosotros también necesitamos para trabajar. Entonces también eso es un poco el tema del leal, habrá que reunirse nuevamente para ver cómo logramos conseguir mejores condiciones para nosotros. Estamos claros que si queremos producir y convertirnos en supermercado al mundo, porque tenemos las áreas suficientes para hacerlo, necesitamos también condiciones, no solo de financiamiento, no solo de infraestructura, necesitamos realmente que todas las condiciones se den para ello. Gracias.